Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Bienvenidos al podcast del noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Diez millones de personas están bajo amenaza de potentes tornados, vientos huracanados y granizo desde Oklahoma hasta Texas. Las tormentas afectarían regiones que aún no se recuperan del clima extremo. Continúan los ataques en autobuses del transporte público en Los Ángeles, California, pero en esta ocasión la conductora no se queda de brazos cruzados. Un milagro evita la muerte de un pastor en una iglesia. Las autoridades catean la vivienda del agresor y encuentran el cuerpo de otro hombre sin vida. Con una moda despampanante, J-Lo, Shakira y Bad Bunny derrochan elegancia junto a otras celebridades en la tradicional gala benéfica del Instituto del Vestir del Museo Met de Nueva York. Así comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univision Edición Nocturna con Maite Interiano y Elian Zidane. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy comenzamos, Paulina, con la amenaza de tornados y también de granizo que están enfrentando unas 10 millones de personas en cuatro estados del centro del país. Así es, Elian. El mayor riesgo de daños incluye áreas de Oklahoma, por ejemplo, por ejemplo, Sulfur y también Holdenville, que continúan recuperándose de un violento tornado que hace apenas una semana causó la muerte de cuatro personas y apagones masivos en esa región. Y es que, Paulina, hay que mencionar que Kansas también ya reportó lluvia de granizo, mientras que el alivio llega a Texas tras una semana de inundaciones devastadoras, tal y como nos cuenta Guillermo González. Varios estados están esta noche bajo la amenaza de tornados, mientras otros tantos permanecen a la expectativa de tiempo severo. Expertos aseguran que a medida que transcurra la madrugada, el riesgo de la aparición de tornados aumentará. Uno de los estados más afectados por las lluvias y las tormentas que han provocado millonarias pérdidas materiales y un número aún no determinado de víctimas mortales es Texas. En extensas áreas de Texas, los daños son incalculables. Miles de familias perdieron todo lo que tenían como consecuencia de la furia de la naturaleza. En algunas áreas, el nivel del agua alcanzó casi el techo de las viviendas, dejando todo inservible. Hasta aquí. Si puedes ver, hasta aquí está la línea donde entró el agua. ¿Y adentro cómo se ve, señora Margarita? Se mira todo volteado. Se trata de inundaciones que no se recuerdan en la historia reciente de Texas. A pesar de que los meteorólogos pronostican que las lluvias y tormentas podrían disminuir en las próximas horas, ese estado tardará meses en recuperarse de los enormes daños causados por las inundaciones. Las autoridades recomiendan deshacerse de todos los objetos que no puedan limpiarse adecuadamente. Y todo aquello que no se pueda lavar y desinfectar por completo, la recomendación es que se tire para evitar problemas a las personas, sobre todo a las personas que tienen problemas respiratorios. Lo más crítico puede presentarse en áreas como Houston, que es especialmente propensa a las inundaciones, según prevén los expertos. Y a propósito de los tornados, las autoridades meteorológicas acaban de confirmar que varios de ellos han empezado a impactar amplias zonas de Oklahoma. Los expertos aseguran que se trata de una situación particularmente peligrosa y están alertando a los residentes para que se protejan cuanto antes. Paulina, regreso contigo. Valiosísima información. Muchas gracias, Guillermo. Cambiamos de tema porque continúa la violencia en el transporte público de Los Ángeles, California. Vean, por favor, las siguientes imágenes. En esta ocasión, una indigente discutió con la conductora de un autobús y la atacó. La agresora logró sacar a la conductora de este vehículo golpeándola en el rostro. Y esto ocurre solamente dos días después de que los operadores de metro exigieran mayor seguridad. Jaime García nos tiene más información. Violento fue el enfrentamiento a puñetazos, empujones y patadas captado en video entre la conductora de un autobús de pasajeros del sistema Dodge de Los Ángeles y una mujer que, según las autoridades, se enojó cuando la conductora declinó recibirle un dólar de pago, porque ese servicio es gratuito. La driver estaba haciendo su trabajo y la otra muchacha a veces andan bien drogadas, andan haciendo muchas cosas. Rosalba Gres vende comida a unos pasos de la parada de autobús, donde este domingo se registró el enfrentamiento y considera que actualmente los conductores de autobuses corren muchos riesgos. Porque todos los días arriesgan su vida. Gracias a ellos, todas las personas van a su destino. Para muchas de las personas que utilizan los autobuses urbanos en Los Ángeles, este video solamente es una muestra del aumento de la violencia que se ha experimentado a bordo de estos autobuses. A mí me tocó ver que hasta uno que iba en su silla de ruedas y podía caminar, se paró debajo de la silla y se subió otra vez al vaso y le fue a escupir al chofer. Se requiere más vigilancia hacia corto plazo. Este enfrentamiento sucede dos días después de que conductores de la Autoridad de Transporte Público del Condado de Los Ángeles se reportaron enfermos para expresar su preocupación por la falta de seguridad que experimentan. Y a dos semanas de que Mirna Sosa muriera apuñalada en un tren subterráneo del metro de esta ciudad por un sujeto con problemas mentales que fue arrestado. Son los atacantes porque sufren de enfermedades mentales y esto recae la responsabilidad de las autoridades del Condado de Los Ángeles. Sí da miedo por tantas cosas que han pasado. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Las siguientes imágenes son impresionantes. Son de un hombre quien apuntó a matar al pastor de una iglesia en Pensilvania. Increíblemente, el arma se le atascó y no logró apretar el gatillo. El pistolero justificó su amenaza diciendo que presuntamente fue Dios quien le dijo que lo hiciera y también dijo que quería ir a la cárcel para poder aclarar sus ideas. El dramático incidente fue difundido en tiempo real porque esta iglesia estaba transmitiendo ese sermón en vivo. Y poco después de este incidente, la policía encontró a un hombre muerto en la casa del pistolero. Escuchen esta historia. A bordo de su automóvil, una mujer de 26 años de edad persiguió a un ladrón que le había robado el bolso. Esto ocurrió en Miami, Florida. El robo provocó un choque contra otro vehículo. Sin embargo, esta mujer, de nombre Miurel Vargas, quien por cierto es levantadora de pesas, se bajó del vehículo accidentado y confrontó al delincuente hasta golpearlo y posteriormente recuperó sus pertenencias. Escuchen. Le traté de agarrar mi cartera y él no la dejaba ir. Y él puso la mano hacia atrás y yo pensé que iba a sacar un cuchillo o una pistola. Entonces ahí fue donde yo le empecé a pegar hasta que me dio la bolsa. Tras este incidente llegó la policía al lugar de los hechos y arrestó al sospechoso del robo, quien por cierto fue identificado como Luis Machado de 41 años de edad. Y nos vamos a ir a Nueva York y es que allí las autoridades están buscando al o a los pistoleros quienes desataron un tiroteo este fin de semana. Dejó a un adolescente muerta y a otros cuatro jóvenes heridos. La balacera se desató tras una discusión entre grupos de jóvenes a las afueras de una residencia privada donde se estaba celebrando una concurrida fiesta en Búfalo. Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. Vamos ahora al estado de Texas donde como parte del operativo Estrella Solitaria ordenado por el gobernador Greg Abbott la policía y la Guardia Nacional están aumentando las detenciones de migrantes indocumentados que cruzan la frontera desde México pero están arrestando especialmente a aquellos que vienen sin familiares y que cruzan por terrenos privados. Desde ese estado Reina Rodríguez nos informa. Esta área es privada no tienen el derecho de los dueños para entrar. Esta es la advertencia que comparten los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas con migrantes que recién cruzaron la frontera de manera irregular por propiedades privadas. Los que vienen solteros sin niños y mujeres van a estar bajo arresto. En el video compartido en redes sociales por la agencia estatal se pueden ver a decenas de personas en filas en un campo abierto siguiendo las instrucciones de los oficiales. Ahorita tenemos como en 94 arrestos. Un portavoz de la policía tejana nos dice que las detenciones son parte del operativo Estrella Solitaria del gobernador Greg Abbott medida que algunos consideran necesarias para controlar los ingresos fronterizos. Esto es un bien para las familias y personas que viven a lo largo del río que tienen sus propiedades que lo único que quieren es vivir en paz y tranquilos. Entre los arrestados un hombre de Líbano identificado como un sujeto de interés extranjero de riesgo lo que indica posibles amenazas a la seguridad. Tenemos oficiales que son especialmente para checar y investigar cómo llegaron aquí por su nombre sus tarjetas o su pasaporte y todo eso. Las recientes detenciones surgen tras un aumento de los intentos de cruces irregulares entre los puertos de entrada cerca del área del parque Shelby lugar fuertemente custodiado por la policía estatal y la Guardia Nacional de Texas. Los detenidos fueron trasladados a un centro de procesamiento temporal donde ahora enfrentan cargos relacionados con traspaso criminal. Pueden ir a la cárcel hasta seis meses y les pueden dar una multa. El gobernador Abbott continúa aplicando estrictas medidas a lo largo de la frontera con México con el fin de frenar la inmigración irregular tácticas que algunos consideran crueles e innecesarias. Él sigue usando recursos de los contribuyentes texanos para el mover y empujar e impulsar su agenda política. En Texas, Reina Rodríguez, Univisión. El excontralor de la organización Trump, Jeffrey McConney, explicó hoy cómo los ejecutivos de la compañía pagaron a Michael Cohen por el dinero que le envió al abogado de la actriz pornográfica Stormy Daniels. Este pago a Cohen es parte de la clave en el juicio a Trump por una presunta falsificación de registros comerciales para comprar el silencio de Daniels y que así no revelara una supuesta aventura amorosa con el magnate porque podría estar afectando su candidatura a la presidencia. Y miembros de la Comisión Hispana del Congreso salieron en defensa del representante Henry Cuellar a quien el Departamento de Justicia acusó de recibir sobornos de un banco mexicano y de una empresa de Azerbaiyán. Pero también Cuellar fue defendido por Donald Trump quien dijo que el presidente Joe Biden acusa al representante porque no apoya su política fronteriza. Por su parte el representante Cuellar dijo que es inocente e indicó que se presentará a la reelección el próximo mes de noviembre. Y se le acabó la suerte al líder de una banda de delincuentes acusado de cometer varios robos en motocicleta en los estados de Nueva York y Florida. Este inmigrante venezolano de nombre Víctor Parra se jactaba de ser demasiado bueno para que lo atraparan. Cayó por una simple violación de tránsito y esto tras permanecer tres meses prófugo. Fabiola Galindo con el informe. Tras tres meses de estar prófugo Víctor Parra de 30 años y supuesto cabecilla de una banda de ladrones que opera en motocicletas fue capturado. La banda que aterrorizó a new yorkinos es parte de una red más grande que trafica con carteras y celulares robados desde Nueva York hasta la Florida y Sudamérica. La víctima va andando en el teléfono o revisando el teléfono no lo está aguantando muy bien. Ellos vienen y le pasan por el lado y le quitan el teléfono de la mano y siguen manejando en las motocicletas. Parra y Alexander Peraza Navas quien fue arrestado en febrero junto con otros migrantes que vivían en refugios supuestamente planeaban todo para a través de los celulares robados tener acceso a la información financiera de sus víctimas. La mayoría de las víctimas eran mujeres que se dirigían al tren o estaban caminando por vecindarios lujosos y les robaron carteras, celulares y hasta joyas. Supuestamente Nava y Parra hacían numerosos viajes desde Nueva York hasta la Florida a donde trasladaban los productos robados. ¿Qué es lo primero que harías? Cancelar las tarjetas si alguien más tiene un teléfono pues hablar a la policía pero primero las tarjetas. Pero mucha gente usa la moto para trabajar también. La pregunta ahora es si serán deportados ya que son inmigrantes que llegaron recientemente a Nueva York una ciudad santuario. En febrero el alcalde de Nueva York aseguró que no daría recursos para colaborar con ICE pero tampoco interferiría con la posible deportación. Yo también fui inmigrante hace 25 años y yo andaba si la línea era recta andaba más recta todavía. Parra fue capturado en Nueva York al ser detenido por no usar casco mientras andaba en moto. Ahora está arrestado con una fianza de 50 mil dólares y enfrenta cargos por posesión de propiedad robada entre otros. En Nueva York Fabiola Galindo Univision. La Universidad de Harvard advirtió que estaría tomando medidas disciplinarias contra sus estudiantes quienes levanten o apoyen campamentos con carpas para realizar protestas. Entre otras cosas se les prohibiría tomar exámenes, se les expulsaría de las viviendas en la institución y no podrían regresar hasta que se les restituya la matrícula. Miren, en México continúa sin avances el polémico caso del obispo de Chilpancingo en el estado de Guerrero. Las autoridades eclesiásticas están defendiendo al obispo, aseguran que fue víctima de secuestro, rechazan contundentemente las versiones policíacas de que entró voluntariamente a un hotel junto con un hombre y que en su organismo fueron encontradas sustancias ilegales. Pero mi compañero Alejandro Madrigal nos tiene lo más reciente sobre este caso. Ha pasado nueve días de que el obispo de Chilpancingo Guerrero, Salvador Rangel, fuera drogado al interior de un hotel y sigue sin esclarecerse si se trató de un secuestro exprés o si entró a ese lugar por decisión propia. La conferencia del Episcopado Mexicano, el organismo que reúne a los 109 obispos de todo el país, acusó que el caso se convirtió en un instrumento político para atacar a la Iglesia Católica. Lamentamos profundamente que se hagan conjeturas a la ligera sobre la aparición de Monseñor Salvador Rangel, ya que lejos de aclarar, confunden a la gente de buena voluntad. La Iglesia acusó al gobierno federal de usar presuntamente softwares robotizados para replicar mensajes que dañan la autoridad moral de la institución que tiene casi 98 millones de fieles en todo el país. Miles es una fábrica de bots de ya saben quién, está atacando a la Iglesia y dijeron vamos a aprovechar este momento y vamos a darle con todo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se deslindó y rechazó las acusaciones, dijo que su gobierno es respetuoso de todas las iglesias. Nosotros no actuamos de manera hipócrita, nosotros somos congruentes. Las autoridades tampoco abonan para esclarecer este caso, por un lado la Fiscalía de Morelos asegura que tiene las pruebas de que se trató de un secuestro exprés y la Secretaría de Seguridad Pública insiste que el obispo entró por su propio pie al hotel. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Y bueno, finalmente el programa aeroespacial de Boeing estará llegando a la Estación Espacial Internacional este miércoles. Observen, se trata del Starliner, despegó desde Cabo Cañaveral esta noche. Tiene una altura de 16.5 pies y un diámetro de 15 pies. Está construido para poder transportar hasta 7 personas, pero en este viaje solamente estará llevando a dos astronautas veteranos de la NASA. Se trata de Butch Wilmer y también de Sonny Williams. Dos capitanes retirados de la Armada quienes ya pasaron meses en órbita hace algunos años. Este viaje es la gran prueba para ver si Boeing puede así competir en la carrera por el espacio contra SpaceX. Paulina. Gracias, Elian. Les pido por favor que pongan mucha atención porque muchas personas que reciben ayuda suplementaria del Seguro Social podrían ver un aumento en sus cheques a partir del mes de septiembre y es que gracias a una nueva regla el Seguro Social calculará el pago que recibirán sin tener en cuenta la ayuda que reciben de familiares, de amigos o de la comunidad para comprar alimentos. Esta medida les permitirá que cobren más dinero cada mes. Y bueno, también la policía en Michigan perseguía a un ladrón de automóviles que oía a nada más y nada menos que 150 millas por hora. Y como cada año la extravagancia se hace presente en la gala del Met de Nueva York y varias estrellas hispanas desfilaron por la alfombra roja. Les tenemos las imágenes en tan solo minutos. Seguimos con más noticias. Revelan estas imágenes que verán a continuación de la persecución protagonizada por el ladrón de un automóvil en Michigan que circulaba a 150 millas por hora. Este sujeto se dio a la fuga cuando la policía intentaba detenerlo y desde el helicóptero le siguieron el rastro y aunque al verse acorralado este hombre trató de escapar a pie un oficial logró dispararle una descarga eléctrica e inmediatamente después fue detenido por las autoridades. En el panorama internacional el grupo terrorista Hamas anunció que estaría aceptando un acuerdo de cese al fuego con Israel que fue propuesto por Egipto y por Catar. El acuerdo estaría contemplando la liberación de rehenes en poder de Hamas. Hasta el momento Israel no ha aceptado la propuesta y dijo que la estudia pero a la vez fuerzas israelíes realizaron una misión militar en la ciudad de Rafa en Gaza. Regresemos al continente americano porque el abogado José Raúl Mulino de 64 años de edad ganó la elección presidencial en Panamá con más del 34% de los votos. Mulino llegó a las elecciones con el apoyo del exmandatario Ricardo Martinelli quien fue condenado como ustedes saben por lavado de dinero y desde febrero está refugiado en la embajada de Nicaragua donde recibió asilo político. Y esta noche también los artistas hispanos se dijeron presentes en la noche más importante de la moda en Estados Unidos. Y bueno como cada primer lunes de mayo los ojos del mundo estuvieron en la moda y puestos en la famosa gala del MED que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York Paulina. Así es la temática de este año fue el jardín del tiempo y por la alfombra verde vimos a vallos hispanos por ejemplo Pat Bonny Carl G Jennifer López y muchos más los dejamos con estas imajas. Buenas noches y bueno para mi ganó Carl G Buenas noches Eisa González Gracias por escucharnos Si te gustó este episodio síguenos en Euphoria compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña